Y los premiados de este año son, en primer lugar, por favor, redoble... Fundación Lágrimas y Favores recoge el premio su tesorero Javier Domínguez Banderas. ¡Que es mi jefe! Y Fundación La Caixa y CaixaBank recoge el premio Juan Ignacio Zafra Becerra, director territorial de CaixaBank en Andalucía. ¡Ole! Una foto, una foto, por favor, de los galardonados. Ahí, un poquito más adelante, un poquito más adelante, que se os vea bien. Seguimos con los galardonados. Los siguientes premiados son... Círculo Empresarial de Málaga recoge el premio su presidente Francisco Javier Jiménez Badía y Fundación Unicaja. Recoge el premio Miguel Gil, director de actividades sociales de la Fundación Unicaja. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Maravilla. ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Siten! ¡Fuerte el aplauso, julio! Fuerte el Karane. ¡Fuerte el aplauso, perde! ¡Fuerte el aplauso, perdón! por favor. Muchas gracias. Y terminamos con los galardones. Por fuerte el redoble. Para el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía recoge el premio su presidente Juan Manuel Niebla Silva y el humorista y presentador Manolo Sarria. Fuerte el aplauso por favor. Manolo. Y Manolo. 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 Abre, abre aquí los micrófonos. Solamente buenas noches. Solamente una palabra muy escueta, muy concisa. Muchísimas gracias, don Emilio Alba. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.